¿Qué pasa con él? Oh, él está viejo, niño. Ferrell se mantuvo activa por 50 años en televisión y cine, obtuvo tres nominaciones al Emmy. La primera fue por su trabajo en la Ley y el Orden Los Ángeles en 1992. Las otras dos fueron por su papel en Two of the Half Men, serie en la que interpretó a la impertinente ama de llaves y confidente de Charlie Chin, quien lamentó su muerte y la llamó absolutamente la dulzura. Una profesional consumada y una amiga genuina. Ferrell, quien tenía 77 años, también fue una consumada intérprete de teatro. Ganó un premio Drama Dex en 1974 por su trabajo en The Sea of Hearts.